Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra agraciada y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de agraciar se asocia con las personas que poseen gracia, son agradables o prudentes en su personalidad. El término no solo se refiere a los atributos físicos que pueden caracterizar a alguien de quien se dice que es atractivo. Una mujer agraciada destaca por su modestia y sus virtudes que son de total agravo del Padre Celestial. Claro que su comportamiento también es aceptable para los semejantes que forman parte de su entorno. De hecho, se sabe que aquellas que son agraciadas hablan con sabiduría y dulzura cuando se trata de Dios. Sin embargo, son autoritarias y sus palabras están colmadas de mucha propiedad porque saben defender el nombre del Padre Celestial. Siempre testifican la verdad y en sus labios no existe la malicia. Mujer agraciada y el favor de Dios La Virgen María fue agraciada y por este motivo el Señor la escogió a través del ángel Gabriel, quien esparció su mensaje y le dijo que su gracia era digna del Padre para cumplir con los propósitos que tenía con su Hijo en la tierra. María era agraciada no por sus atributos físicos o por sus talentos, sino porque Dios se fijó en ella y la escogió. Entonces aceptó complacida, pues su actuar era puro y bueno. Creía y tenía fe en el Señor, lo cual demostraba en su forma de obrar o expresarse. Así pues, no solo fue agraciada, sino también bendita entre todas las mujeres. Su adorno era del temor a Dios y su espíritu siempre se redimió. Con ello sobresalió por sus capacidades, su gracia fue el mejor regalo. La mujer agraciada y la honra Así como el hombre se elogia por su fuerza y tenacidad, a la mujer les ocurre de forma semejante con su gracia. Y es que ser agraciada no solo representa la belleza física, sino que tiene que ver más con el favor de Dios que habita en sus corazones. Las virtudes interiores son las que hacen que una mujer tenga honra, dado que aquellas que solo se fijan en su exterior no son rectas ante los ojos del Señor. De tal manera, son motivo de deshonra para la iglesia, sus parientes y miembros de la comunidad. La mujer de costumbres ligeras no merece que la llamen agraciada y solo trae vergüenza para las personas que le rodean. Si se quiere tener gracia, es necesaria la sabiduría, inteligencia, la discreción y la prudencia sobre todas las cosas. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias!